Pero ocurrió de verdad. Mírenme con atención, caballeros. Ocurrió de verdad. Esta es una de las frases más contundentes del primer relato para leer al anochecer del libro de Charles Dickens, para leer al anochecer. Esta es una historia dentro de una historia, dentro de una historia, las muñecas rusas de pequeños tamaños. Un tipo, podríamos decir un cotilla, escucha una conversación entre unos guías. No queda claro si son guías turísticos o qué son. Es una especie de criados. Y esos criados se cuentan entre sí historias de fantasmas o de experiencias más o menos paranormales que han vivido, no ellos en su persona, pero sí en la casa en la que estaban sirviendo. El servicio, los criados, amas de llaves, es algo muy habitual en los cuentos fantasmales de Dickens. Las dos historias de fantasmas que nos cuentan, una es de una muchacha que va a casarse y tiene unos sueños en que ve un rostro. ¿Cómo este? No, rostro de un hombre extraño que luego ya casada y en un viaje de novios por Italia, por Nápoles, donde abundan los macarrones, cosas de Dickens, conoce a un amigo de la familia que resulta ser el tipo o el rostro que ella ha visto en sueños. Sueños anticipatorios. No les cuento cómo acaba. La segunda historia es un par de hermanos solteros, ambos, que viven en la misma ciudad, cada uno en su casa, cada uno con su criado y sus amas de llaves. Y uno de ellos, un día, se le aparece el fantasma de su hermano. Así que va hacia allí, hacia su casa, reclamado por el criado. Esta es una escena que a mí me sorprendió un poco por un encaje extraño. El tipo está en su casa y ve un fantasma, que resulta ser su hermano. Y luego llaman, o veo por la calle, a un tipo que dice, yo soy el criado de su hermano. Y ahí yo me chirreí a la cosa porque pensé, bueno, esta gente, o sea, debería conocer quién es el criado de su hermano. No hace falta que el criado se presente. Oiga, mire, yo soy el criado de su hermano. No, ya debería conocerlo. Pero, como Dickens no nos lo ha presentado antes, el criado tiene que presentarse a sí mismo diciendo, yo soy el criado de su amo. Y entonces va a la casa y se encuentra con el tipo. El hermano. A punto de morir. Y hay ahí un detalle que voy a leerle, que a mí me sorprendió mucho, porque le dice, o sea, el señor moribundo le dice, James, me has visto antes, esta noche, y bien lo sabes. Y luego el relato hizo, y así murió. Esto es un detalle sumamente extraño. No por la, la, ¿cómo llamaríamos? La aparición de alguien a punto de morir. Esto es un tema bastante recurrente. En gente que se aparece, en gente que se aparece, familiares que se nos aparecen, digamos, y que luego fallece. Pero es la primera vez que leo una historia en que el fantasma, digamos, o sea, el tipo cuyo fantasma se ha aparecido, por así decirlo, sabe que su fantasma se ha aparecido a otra persona. Esto es como si mandas a alguien a hacer un recado, ¿no? O sea, la historia, las historias normales de este tipo son, alguien sueña con una persona, un abuelo, un padre, una madre, no sé qué, y en ese instante, el abuelo, el padre, la madre, fallece. Esto es un tema que se ha estudiado y que parece que hay gente que es capaz de sentir estas cosas, o de ver estas familiares que están a punto de fallecer. Madres que sienten que su hijo que está en batalla en una guerra ha muerto justo el día que luego le informan que ha muerto. Parejas muy unidas, que también sienten lo que el otro siente y uno desaparece y el otro no sabe. Gente que está separada físicamente y geográficamente miles de kilómetros y sabe que uno está padeciendo. Esto también se ha estudiado mucho en gemelos. Pero en este relato aparece el caso curioso, digamos, de que el fantasma de uno se aparece a otra persona, pero tú sabes que tu fantasma se ha aparecido. A mí me pareció sumamente original, porque es como si estás tú en tu lecho de muerte y en lugar de sacar el móvil y hacer un enviar a todos, me estoy muriendo, mandar, pues mandas un fantasma.